Fire, pero aún así no mames. Tengo Secret Fire, pero... Hijo, no te quejes. ¿Tienes Secret Fire? Ah, caray. Ah, qué desastre. Ven conmigo, mané, porfa. ¿Me van a dar un fósil? No, aquí no me dan el fósil. Se trata del profesor Cosmo. Parece que ha sido secuestrado por unos muy... Un equipo no sé qué. El equipo magna. Esa chusma. No, hombre, que estamos aquí en el chavo del 8. Tenemos que hacer algo. Ah, nos vemos en la cascada meteoro. Hasta luego, mané. Pero, mija, tengo que rifarme mi pokegimnasio. Te lo juro por mi diguito Maradona. ¿Y dónde está mi gimnasio? Aquí estaba el gimnasio, ¿no? Esto no es el gimnasio. Esto es este, un... ¿Dónde está el gimnasio? Estaba aquí, ¿no? ¡Qué bendición! Ahora sí funcionan los puntitos. Luego se buggea esta cosa. Oye, ¿dónde está el gimnasio? Me siento... Estafado. Lo malo es que a Rick lo tengo que estar cuidando. Literalmente, no sé qué tan buena idea es... Llevármelo adelante. A ver, hijo. ¡Rífate! Estos güeyes siempre tenían puros Magikarp, Winguels. Vamos a ver qué nos sale con ahora. Un Golbat. Ok, ok. ¿Qué? ¿Llevarte adelante? ¿Qué? Es nivel 21. Rick, te van a sentar. Tú lo sabes, yo lo sé. No tengo... Literalmente todo lo que tengo no le hace nada. Vamos a cambiar a Ellie. Vamos a llamar a Mami Pecho Peluda. Para que nos eche la mano. Ah, sí. Digo, no te iba a hacer nada el ataque, pero aún así. Cabeza de hierro. Mane, ponle pausa. ¿Por qué? Güey, ¿ya viste el nuevo juego? A ver. No. Ah, ahorita lo vemos. Si quieres. Es de lolcito ahorita por lo que vi en 8 bits, ¿verdad? Ah, cabrón, ¿este es este el espacio donde las hadas son mejores? No. ¿Elly quiere aprender colmillo y hielo? Ah, pues sí, prefiero quitarle. Sí, la verga. Ahí las güey, míralo. Voy, 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 voy. Sí, güey. Igual. Necesitamos, Ricky, necesitamos que te empieces a subir de nivel, ¿eh? Necesitamos que empieces a estar mamadísimo, cabrón. Más te vale, Tilín. Ah, sí te lo andas chingando. No, es cierto, este güey es. Güey, utilizo la habilidad de Vito, güey. Entonces tiene mis mismas habilidades, ¿no? Rick era crecer para arriba, no para los lados. Y creí que el Secret Fire era una mamada. Pues, a ver, Secret Fire, vamos a verlo en juego. Un Seafil con impostor. Born, 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 born. Vamos a ver quién pega más. Rick, pega más, hijo. Demuéstralo el poder de un joo, impostor. Cole, Rick, nos van a coger si seguimos así. No, vamos a la verga, Tilín. Pelea de inválido, sí, por dos. Bueno, de vuelta el basurero. Sácame a la verga. No me quiero morir. Bien. Mira, la ventaja es que ya tenemos colmillo y hielo, entonces todo bien. Retirada, retirada, Rick. Sacamos a nuestro niño inválido. Muy bien, Rick, ya es 16. Y además, casi nos sientan con el primer pendejo que encontramos. ¿Viste cómo le mordió el huevo? ¿Cómo le mordió un huevo a Eli? Pues sí, ya habíamos dicho que Eli era macho. Más macho que todos nosotros. Mira, vamos a ver qué ataques hay aquí. En la tienda. Me gustaría comprar poción máxima. Ah, mira, hay Charizardita. A ver si me encuentro en Charizard, dudo mucho. Y ya. Ahí, este güey que me da. Me gustaría. Super. Ah, mira, hay Ayutra Vals. El único que puedo comprar en las tiendas. Las pociones. Las pociones, las pokebolas o los objetos. No, men. No voy a poder. Necesito llegar al gimnasio. Necesito llegar al gimnasio con un nivel 28 como máximo. Y ya casi todos están en el nivel 28. Entonces vamos a ir cambiando. Este, dame un segundito. Vamos a agregar a... ¿Cómo? Rick, ¿cómo te llamas, güey? Te llamas... Se me olvida qué Pokémon eres, güey. Gavite. Este PNG. Save Link as... Qué pendejo era Save Image. Nope. A ver, este se ve cool. Imágenes. ¿Y a quién quitamos? No, no, no. Tampoco. Yo. Aquí está. Vamos a quitar este. Examinar. Y vamos a meter al Rick. Aquí está. Y también... Pues vamos a quitar a Morel, la neta. No bajes, Goku. Detente. Se vio algo ahí. No se vio nada. No, no se vio nada. Pero sí se vio medio turio ahí. Eh... Nivel 13. Nivel 13. Nivel 16. Tiene mandíbula fuerte. Tiene llamarada. Dudaste. Sí, dudé un poco. Sombra trampa. Es que todo está en un nivel muy bajo, güey. ¿Qué hago, güey? Vamos a intentar a meter a Kindra. Porque creo que tiene buenos stats, ¿no? 34 de defensa y... Güey, todos sus ataques son físicos. Bueno, Meteor Bola. Tiene un segundo tipo... Según el tiempo que haga. Ah... Ah, Kindra, te vas a la chingada. Pues, Nicolás, sigues aquí en el equipo, hijo mío. Nada más vamos a sacar el maro. Pues saca uno. Vamos a sacar el more. Y vamos a meter al... Cofre... ¿Qué es? Cofraga aquí. Vamos a moverlo nada más. Casa de... Ah, pues caza. De bien, pendejona. Ya te dije que la dilexia siempre ataca. Pues aún así, el problema es que no es mucho... Me están saliendo niveles... 14, 20... O sea, son niveles muy bajos todavía. Vamos a intentar avanzar a full mínimo de aquí al siguiente... Es que son dos gimnasios seguiditos los que tengo que ir, güey. Sí o sí tengo que evitar peleas. Lo malo es que aquí me acuerdo que son un chingo de peleas. Peleas. Débil. Esa es una ruta nueva, ¿no? Sí, entonces... No, es que las gemelas, no. Las últimas gemelas casi me sientan. Aquí sí o sí es pelea. Yo confío en que van a ser pokémones planta y Rick con un Secret Fire. Se las va a coger. ¿Punkaboo? ¿Es planta? Creo que es planta. Está nervioso y no puede tomar vallas. Qué pésima pasiva, hija mía. A ver, Secret Fire. Nitrocarga. Es... No me haces nada. Sí, aumentas tu velocidad, pero no haces mucho. ¡No! Golpe crítico y aún así no lo mataste, hijo mío. Doble equipo. Literalmente estás viviendo porque te aman, Rick. A huevo, le pegaste. Es nivel 23. Lo malo es que no es una evolución para que le dé mucha experiencia. Pero al mínimo no se murió. Y primer pokémon derruta. A pinche Rick tú un trabajo tenías y no lo tenías bien ni un crítico. ¡Oh! Me están apareciendo muchos starter, ¿eh? Croconau. A ver, tijeras X. Pelo sagrado. No me voy a arriesgar a que me sienten el Rick. No me lo voy a arriesgar. Y no me voy a arriesgar a que lo mate. Vamos a empezar a utilizar Ultra Vals. A ver si de pura mamada lo puedo capturar. No lo haces bien ni con un crítico. ¡Ya sé! A un... O sea, un super efectivo con Secret Fire. Y ni así te lo... Impacto, ¿no? No, no. ¡Eso! ¡Eso, Talena! ¡Carlo! Es que ya es una evolución y no se va a capturar tan fácil. ¿Me intento pegar? Golpe roca no creo que le pegue mucho. Ah, sube. ¿Dónde me electrocutes? Me voy a enojar, hija mía. ¿Dónde me dejes este...? Estoy electrocutado, vaya. A ver, vamos a intentarlo. Ultra Vals. ¡Sí! ¿Mi con que no te saquen un tanque y uso en venganza? Uf, papá. Estoy rezando la que no pase eso, güey. Creo que nada ha registrado. Voy a tener un Feraligator, ¿te imaginas? No vi qué nivel era. Vamos a ponerle nombre de... Nivel 16, puta madre. Acabo de evolucionar... Ah, güey. No, igualmente no. Sí, es de nivel 16. Ah, no eras como en ese, ¿verdad? Gus, gus. Gus, gus. Ah, mira. Tengo aquí para romper. Rock Smash. Con que no me salga un Pokémon, todo bien. Gotorina. Gotorina. Ay, con que no sea nivel alto para poderme escapar. No, sí me puedo escapar. No puedo escapar. No, 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 no. Y donde salga este crítico o algo, me lo van a toquear, güey. No quiero que se me muera. Sí, no, 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 no. No quiero que se me muera. Está chiquito. ¿No ves que está chiquito? Mmm... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, aquí hay una Pokébola. Aquí hay una Pokébola. ¿Luz Tresfera? ¿Este no es un objeto de Lucario? Llama Tierra. Súper Repelente. Lente Resía. Moleto, ajá. Si el portador se alcanzó por un ataque, saldrá de la... Ay, sería otro sentido por otro Pokémon, ajá. Altarinita. Diente Marino. Camper, ajá. Cisorita, también la tenemos. Quema de agua. Ajá. Shaper. Ah, se me murió, güey. Charizardcita, ajá. Aquí está. Ah, bueno, Fertil, usando... Me parece que no hacen también el suelo de Jono, pero tiene un afecto de región. Ah, no, para... Debe de llevarla palquia, güey. ¿Qué onda, perro? ¿Cómo andas, King Fili? Bienvenido, hermano. ¿Unos besos o qué? Éstate. En Pokémon Purpura, cuando esto pasa, puedes dejar un muñeco Pokémon y puedes huir. ¿Eso no hace Substitute? No, ahorita voy a agarrarme a Poképutazos. Necesitamos huir. Más que nada porque es... Re contra el mundo, güey. Uy, qué bueno soy. Puta madre. ¿Qué pasa si rompo esta roca? Nada. Ay, cabrón. Esto no fue un pequeño meteorito. Esto fue el gran meteorito. Ay, Dios mío. Es que tampoco quiero sacar aquí un Fury, güey. ¿Por qué no me gustan sus habilidades, Dragonair? Ok. Tenemos nuestro primer dragón. Enfrente de nosotros. Rick no tiene nada para esos. Y está en la mitad de la vida. Eh, Nicolás. Creo que tiene un ataque. No. El problema es que cuando empiecen a subir a más de nivel 28 ya no los podré utilizar. Puño bala. Lo aguanto. ¿Qué foco resplandor no le hacen a su adaptación? ¿Tierra viva? Ok, ok, ok. Ahora yo voy a pegar más rápido. No, sigue pegando más rápido que yo. Ok. Dime que ahora sí ya soy más rápido que tú. ¿Dos veces tuve que utilizar la habilidad para poder alcanzarlo? Lo malo es que ya es 26. Acá estamos cerca de 28. El chocorró nivel 17. No quiero regresar porque... Mira, voy a confiar en que no me voy a encontrar ningún otro pendejo. Y no voy a tener que morirme. Creo que aquí sí peleaba. Me acuerdo que en esta cueva salía este... Moonrock y Solrock. Dime que vas a curarme mis pokémones, Mei. No, no, no. No me gustan las dobles. Siempre parece un... Peleas con dos güeyes. Ah, valió verga. Lampet y Pitsure. Creo que son pokémones chiquitos. Va. G-Z. Mira, creo que puedo usar una poción. ¿Conmigo mismo? Por si acaso. Y vamos a ver qué ataques pueden usar. Me sacan cinco niveles cada uno. Pero confío en que... Ciclón. Me pega a los dos. No les hiciste ni un carajo de vida. Fuerza bruta. Y claro que sí. A mí me pega. Fuerza bruta. ¿Qué te hicieron? Che. Bueno. No, qué fácil viene. Fácil se va. ¿Qué? Seguro por Dios que quería aguantar más güey. Pinche pachiri. Les voy a pegar como tío borracho. Se los juro por Dios. Les va a doler tan duro que voy a vengar a Rick de a los dos de un golpe. ¿Y tú qué haces y ganada? Esto es por mi amigo Rick, perros. Un minuto de silencio. Si pregunta Rick, lo dejamos en la caja, ¿va? Me agrada su... Me agrada, me agrada. Seeking. Es que no me puedo arriesgar a... Puta, es que no tengo pociones grandes y ya se lo mandé. Hijo de puta. Hijo de puta. Dani, ¿de verdad? Trae un gélido al fin. Y no hizo nada. Ah, pero lo electrocu... Ay, Dios mío. Lo que me preocupa es el veneno. Vamos a intentarlo. Foco resplandor. Con Seeking, con esperanzas de que lo flinchemos. La otra babosa no está haciendo nada, güey. Yelica anda... Dime que no uso. Danza, letrío. Ok, muy bien, muy bien. No, sí voy a tener que cambiar de Pokémon. No quería, no quería. Pero el veneno me va a matar al... Sí, me lo va a matar, me lo va a matar. Cambiamos, cambiamos. Abortamos, abortamos, visión. Abortamos, abortamos. ¿Quién es el que tiene menos experiencia? José Ruiz. José, vente. Lo vamos a... Adiós, Rick. Lo vamos a extrañar. Jefe. Perdóneme, jefe. Te juro que... Güey, eran dos Pokémon chiquitos que en teoría no me tenían que haber matado. Ah, pero se me olvidó que estamos en un random block y te vamos a pegar como si no hubiera mañana, ¿verdad? Claro que sí. Eh... Pomba Lodo. Ah, guau, hasta que utiliza un ataque que pega. Seeking que está mamadísimo en defensa, o... A ver, Corpulencia. No, no es cierto, Corpulencia me son buff a mí. Hostia, Holy... Holy Moly... Dice. Si tú me preguntas si estás vivo, yo te diré claro que sí. Y luego te me vas a decir, ¿de verdad? No recuerdo. La nueva skin de hadas tendrá pase también. ¿En serio? Todo tiene pase en esta vida, güey. ¿Ciclón? Güey, no tengo nada. Está súper mamadísimo. O sea, se está mejorando. El ataque especial, no mames. Esa madre... Esa madre es imparable, güey. No le podemos quitar nada. Eso fue un crítico y nomás por eso le hice el daño. Y como tiene el parálisis... Es el último a atacar. Ah, huevo. Ya, yo con lo que le pego ahorita, ya se murió. Ya, y sí. Qué fuerte. Uf, claro que sí. Un minuto de silencio por el Rick. Este... Chalice, así no me la esperaba. No me esperaba lo del Rick. ¡Oh, Tilly! Pinche money, ¿me tenías con ansiedad de que no puedes jugar así nomás? Yo ya me tenía... ¿Qué? Ya me tenías triste, no me dejes. Hugo, ayer estuve, Tilly, un ratito. La verdad me conecté tarde, la verdad. No te voy a mentir. Yo te extrañé. ¿Me perdonas? Por favor. Te pido de la manera más atenta. ¿Me perdonas? ¡Ay, sí! Yo tengo sugar, hijo. ¡Woohoo! Eso, pégame, pero no me dejes. Me importa un pimiento. Eso sí, acordáis bien de lo que os voy a decir. ¿Cómo se os ocurra meter las narices en nuestros asuntes, Aqua? No saldréis bien parados. ¿Ya ves? Güey, sí me mamé con el comentario en discoteche, Dani. Lo hice por puro reflejo. Ahora me nalgueas. ¿Me nalgueas? Perdón. ¿Ustedes están ligando? Dejen de ligar, por favor. Ya, compórtense. Compórtense, niños. Son ustedes unos morbosos. Me van a dorzor, ¿no? Ajá, hemos visto, investigado, angelitos, ajamane. Ajá, me libera. Acuaro. Me cura, pero no me termina de convencer. Ah, mira, ella me lleva. Ah, ya sé dónde tengo que ir. Sí, es cierto. Ya, 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 ya. Ya me acordé. Chale, se me murió el Rick. Eso sí no lo veía venir. Bueno. A otro Pokémon. Que vamos, que tuvimos que mandar a tanquear. Adiós, Rick. Fue un honor. Bueno, vamos a regresar con... Guzguz. Porque también ya habíamos sentado a Dice otra vez, ¿no? ¿No lo sentamos? ¿Niordo? No, todo bien. Señor, los daños secretos, impactrueno y veros sagrado. No, 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 seré morboso, pero... ¿Qué no se olvide que soy tu sugar a pesar de que soy menor que tu? ¿El sugar baby? Ah, shh. Bueno, en general, el Bob puso el que me mané quería conquistar el mundo y me mané con una respuesta. Ah, déjenme en paz, Tiling. Uno que está haciendo bien buena gente. Pero que yo sepa, igualmente, la subida está rodeada de... De entrenadores. Intentemos llegar directamente al gimnasio. Una vez pasado el gimnasio, tenemos otros dos niveles máximos para poder superar. Ahí está. No, sí quiero subirme. ¿Está listo para subir, Simón? Quiero subir, hija mía. El otro creo que era para bajar, ¿eh? Yo creo. La verdad es que... Nuestros niveles en Pokémon Púrpura son cinco. ¿Cómo que son cinco? Bueno, ahí llegamos hasta arriba. Ay, no. No me digas que tengo que bajar. Sí, tengo que bajar, pero... ¿Es mi primer acercamiento con Groudon? Sí, por cada gimnasio te dan cinco niveles para aumentarle a tu nivel, aunque te de que no se te obedezcan. 24, 0, 25, ya no te hacen caso hasta que ganes el gimnasio. Ah, no, pero yo me refiero a nivel... O sea, no me quiero pasar del nivel porque en teoría, por el desafío del random lock, es que no me puedo pasar del Pokémon, del mayor nivel que haya. Entonces... Por lo tanto, ejemplo, que si el gimnasio, su mayor nivel es nivel 28, no me puedo pasar de ese nivel 28, sí o sí. Entonces, eh... Necesito andar con cuidado a Golpe Roca. Digo, creo que le hace un punto 25 de daño. Pero bueno. Golpe Roca. A mí también pega. Pues Golpe Roca y con esperanzas de que le quite defensa. Porque los demás no le van a pegar. Uno vuela con Fyrre. Ay... Los escamburries siempre son así, son bien putos. A huevo, le quite defensa. ¡Aló, majo! ¿Cómo andas? Bienvenida. Mmm... Tengo que intentar... Y con una que no me pegue. Ay, sonido que soy estúpido. Embargo, no, llegó Coppel, hijo. Llegó Coppel, ya me embargaron. No puedo usar objetos. Me faltan 300 mojarras para las 8. Majo. No lo recuerdes. Hay unas... Dificultades técnicas para cumplir eso por el momento. Que de hecho, en teoría, el 9... El 9, si todo sale bien... Ah, se cumple. Debo 4. Y contigo serían 5. Ay, no, ¿por qué son así? ¿Tro? Tro... No sé quién sea. A ver, vamos a ver. ¿Legendario? Ah, es el... Este güey. Ah, el filo del abismo. Ah, doble equipo. Todo bien. Serán 5 y con el mío 9. Puta. Qué ofertón. Ya me voy a quitar la confusión y me lo voy a guanchotear. Y... Te guanchoteé, perro. Es mi primer acercamiento, según yo, con Groudon. ¿O sí lo puedo capturar? No, no, si, Groudon es nivel 45. ¡Ah! Dani. Estas son mamadas, güey. Estas son mamadas, te lo juro por Dios. Todos mis ataques... José Ruiz, confío en ti, hijo mío. No me lo puedo secuestrar, güey. Pokémon de mi enemigo. Si no, me lo robo. De arriba. Ay, güey. Pero pega, eh. Ah, es porque se hace daño a él mismo también. Pues bomba lodo. Esperemos de que se envenene. Ya ves, en vez de buscarlo... Ay, como si fuera cosa mía, Dani. Un crítico y... Posiblemente sí me guanchotea, eh. A ver, bomba lodo. Otra vez. Vamos a intentar este... No. Ah, huevo. Lo evité. Ya está muerto. Hay una pokebola por cada turno. Aumenta el daño o algo así. Eh, la probabilidad de atraparlo. Se llama turno ball. Ajá, ajá. ¿Motín? Eh... No estoy comodín, pero... Me voy a sacar el sarcófagos. Mmm... Ay, ese insecto... Fuego... Creo que el veneno sí lo puedo... Vendaval. Ah... Creo... Creo que a este sí le puede hacer mucho daño. Y si lo enveneno, ya el siguiente se muere. Nope. Vendaval. Güey. Siempre se queda uno de vida, güey. En Nicolax, con este Pokémon, es como la tercera o quinta vez que se queda a uno de vida, güey. Uno a ocho, diez, o sea. Mira, man, en lo del chilo lo decidan y lo dije que eran suyas mis mojardas. Él sabrá lo que... Nah, ya valió, verga. Es un chile. O sea... Ya, es un chile. Cucu. Es que no sé si... Según yo, si me voy a agarrar otra vez a pocaputazos. Pero ya están bien muertos todos. A ver. Mira, a ella también le falta nivel. Vamos a intentar. Según yo, ahorita es pura cinemática. A ver, ajá. No, creo que sí, me toca pelear. Si me toca pelear, ya valió verdura. La mega piedra, concluirá, shalala. Sero repasar cuentas, hacer un museo, shalala. Ah, no, valió, verga. Lumi neón. Lumi, lumi, lumi. Es, creo que trueno agua o solamente agua, no recuerdo. Pero tenemos un ataque... Sivel 25, eh. Ojito, aquí ya empiezan a estar a la par de nivel. Distorsión. Ok, ok. Mega, mega drenar. Y vente para acá. Vente, morena, para acá. No recupere mucho, güey. Huevo, perro. Eh, no perdí mucha vida, fue lo bueno. Se trueno en el agua. No, que sí era, este... Creo que era... Snowbat. Mira. Bola de qué hielo, puta madre. Es una segunda evolución. No, sí. No quisiera utilizar a Helen en el gimnasio, pero, o sea... Según yo, sube de nivel. Porque es una segunda evolución y nivel 27. Helen no te podría utilizar en el gimnasio. En el segundo, con suerte. Sligo. Eli, ¿cuánto te queda a ti para subir de nivel? También podría haber sido de Eli. Ay, Dios mío. Romperrocas. Este creo que es nada más es dragón, ¿no? No. Rizu defensa, puta madre. Cabeza de hierro. ¡No! ¡Ya llegó Rick! ¡Ya me morí! ¡No, güey! Mira, mira, por aquí andas. Mira, mira. Aquí estás, güey. Tú nunca te fuiste, güey. No, es cierto. No te maté. Mira, ahí estás. Ahí estás. Mira. Nomás que opté por... Para que te pusieras a descansar. Porque más adelante te voy a necesitar. Te mató. Mira el clip que te mandé. No, no mires nada. No, no. Te están mintiendo. ¿Tú sigues vivo? Yo te mandé a descansar, hijo de puta. Hijo de puta. Mataron a Kenny. Me imagino al DICE. ¿Qué? ¿Primer día? Acostúmbrate de que te ponen un hombre y te matan luego, luego. Güey. Mira con qué ataque te mataron, güey. Y estabas full vida. Te lo juro que no fui con intención. Espera. ¿Me mataron? El primer Pokémon. El... ¿Cómo se le llama? El... La pre... De... Cloyster Turric. Me mató un pachillizo. Pero pegaba como si fuera... Este Kyogre, güey. Te lo juro, por Dios. Sheldr. Sí, tú eras... DICE, tú eras Sheldr. ¿No te acuerdas? Contexto. Ah. ¿Quieres ver cómo murió Rick? DICE. Ahí está. Hijo de puta, güey. ¿Viste? Utilizó un Close Combat. ¿Yo qué iba a saber que eso te iba a matar? ¿Y ese es tu amigo o el mío? Ya no. Claro que... No mames. El Dani me reporta el canal. Si dejo que se me muere ese güey. Donde me aparezca un Lucario. Y me lo maten. Era nivel 15, mamón. Ay, tú me dijiste que tú podías. Te leí. Debiste cuidarme. Lo intenté. Pero también necesitaba que subieras de nivel. Es como cuando te enseñaban a nadar. No era como de... Ay, mijito. Se va a ahogar. No, no, no. Te aventaban a lo profundo y a nadar como podías. Aquí es lo mismo, güey. Así es la vida. ¿Aún sigo vivo? José, sí. Me encanta que ya preguntan si siguen vivo. Ya ni me dicen. Sí, aquí está José. Nicolás es el que así se me muere. Helen nunca va a morir. Pero los únicos que... Nicolás es el que siempre está a punto de morir. Hijo de puta. Ahora me reemplazas. Ok. Primero Pokémon de ruta, Rick. Vas a ser tú. Aviso. Eso puede ser un ñordo o puede ser el bueno. Unos besos o qué. Jostate, Dani. Jostate. Ah, mira. Justamente de aquí es primer Pokémon de ruta. Yo quisiera usar un Vaporeon blanco. ¿Y de dónde voy a sacar un Vaporeon? A ver, Rick. Primer Pokémon. Vas a ser un... ¿Un Hitmochan? ¿Te gusta? Yo lo tomo. ¡Impactrueno! ¿Camelo? ¡Benito Camelo! Ni lo pienses. Güey, es el primer Pokémon de ruta. Lo tengo que atrapar, sí o sí. Bueno, puedo ir a buscar otra ruta si quieres. Ponle a Hitmochan a Ren. Ok. Vale. Impactrueno, perra. ¡Electrocutate, puto! ¡Oh! El Dani se la sabe. Yo te pinto de blanco. Unos treinta. ¡Ya, déjense! ¡Por favor! Se me va a morir Gus Gus el solito, la neta. Entonces vamos a cambiar a... A ella. A esta... Daya. Y a ver qué apresenta. Vamos a capturar a este y vamos a... A dejar el video aquí. ¡Ultraval! Vamos a ponerle Ren. Pinche hermano. Danía de... De chismorrajón. Diciéndole al... Puño Meteoro. Deja el video y miras el de Lulzito. Ok. Güey, no se deja. ¿Hizo guardia? Tienes ataques bien mierdas, hijo. Es que todos te van a matar. Mira, agarras al Eucario y si te muere... Olvídate que hiciste, Joto. Momentos. Explotación de Pokémon. Kof, kof. Peta, kof, kof. ¿Qué andas, Zeus? ¿Cómo andas, hermano? My... My... Wishlist. Es Duskull, Aura, Onix, Flayrion, Hoodhood y otro Gible. Y sus cadenas evolutivas, claramente. Ok, ok. Aquí jugando Lost Light. Ah, perro. Desgraciada. Si no, no quiero nada. Está bien, Rick. Te juro que lo voy a intentar. Sí, aparece un Snorlax también, eh. Ahí sí es de... Pinche Dani. A todos los que llegan. ¿Unos besos o qué? Me mataste como pudiste. En serio, yo no te maté. Te maté un pachirizo. Un pachirizo que tenía rabia. La cosa pegaba... Te pegó la rabia, güey. Y te moriste por eso. Este... No es cierto. Yo no estoy explotando Pokémones. Me estás... No mames. Un pendejo pachirizo. Seus, ¿quiere hacer un Hitmonlin? ¿O le ponemos...? Bueno, realmente ya lo ganó Ren. Entonces vamos a ponerle Ren. A ver, vamos a dejarles aquí al video de YouTube. En mis redes sociales, en la parte de aquí abajo. Tenemos Insta, tenemos TikTok y tenemos Twitch. Si quieres que tu próximo campeón que se muera conmigo... Sígueme en Twitch. Y aquí te vamos a esperar. ¡Wee! ¡Suscríbete al canal!